Qué bueno que estemos compartiendo otra vez juntos este Mi Momento con Dios. Me encanta que te tomes unos minutos para afirmar y hacer crecer tu fe. Cada vez que la Palabra de Dios se siembra como semilla en un corazón, eso nos da fortaleza, sabiduría, protección, nos empodera del poder sobrenatural de Dios. Entonces es fabuloso que te tomes estos minutos. Y hoy quiero hablarte de la fe del apóstol San Pablo. ¿Sabes qué? San Pablo fue un hombre que estuvo interesado en Dios siempre. Él buscó formarse y aprender la religión judía que fue la que Dios le había entregado al pueblo de Israel para entender sus misterios, sus profundidades y se formó a la par de los maestros más importantes del Israel de ese tiempo. Entonces, cuando aparece el cristianismo, él no entiende qué es esto del amor, del perdón, de todo esto y no se dio cuenta que la Biblia que él había estudiado enseñaba que venía Jesús, que venía el Mesías para hacer todo esto. Entonces se dedicó a perseguir a los cristianos, a encarcelarlos, a matar a algunos de ellos. Cierta vez iba con esta misión de perseguir a los cristianos en la ciudad de Damasco y cuando está yendo tiene una experiencia sobrenatural, se encuentra con Jesús en persona. Él ve una enorme luz que lo rodea, un impacto tan fuerte que cae del caballo en el que estaba yendo, los soldados con los que iban quedaron atónitos allí, viendo que algo extraño había sucedido. Entonces, cuando él cae, inmediatamente se da cuenta que aquel con el que se había encontrado era Dios porque él desde el piso responde, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Señor. Está confirmando en quién creía. Entonces, él le dijo, yo soy Jesús al que estás persiguiendo. Él le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y le dice, simplemente te vas hasta Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Así que los soldados lo llevaron de la mano porque después de esa experiencia, él quedó ciego. Lo llevaron en esas condiciones. Él estuvo en una casa esperando que venga la persona que le iba a enseñar algunas cosas a él. Dios envía a alguien llamado Ananías, una buena persona, que llega, lo encuentra y le enseña los principios básicos del cristianismo. Y cuando ora por él se le caen como escamas de los ojos y él recupera la vista y es lleno del Espíritu Santo. Esta fue una experiencia real, visible. Lo vio Ananías, lo vieron los soldados que estaban con él. Las personas vieron esa experiencia y ese momento en que él recupera la vista. Pero más allá de que fue algo que realmente pasó, lo impresionante es que eso tiene un simbolismo fuerte para nosotros. Y es que cuando nosotros nos encontramos con Dios, descubrimos que hemos estudiado mucha cáscara acerca de cómo acercarnos a Dios y no nos encontramos con el Dios real. Y entonces, personas muy instruidas en las cosas religiosas, a veces tienen que ser llevadas de la mano para encontrar el camino verdadero de la presencia real de Dios como le pasó a él. Pero como él tuvo un corazón correcto, aceptó ser guiado, aceptó ser enseñado. Y después de esto, Dios le habló tanto y le mostró tantas cosas que más de la mitad del Nuevo Testamento en la Biblia fueron escritas por ese hombre guiado por el Espíritu Santo. Entonces, es necesario que nos demos cuenta que cuando nos acercamos a la fe de Jesús, vamos a encontrar cosas nuevas que no entendemos, pero que guiado por el cielo te van a ayudar a descubrir las profundidades del amor, de la paz y de la fuerza de Dios y sobre todo, tu fe va a crecer a niveles extraordinarios. Entonces, es bueno que receteemos nuestra mente cuando venimos a Jesús para que Él nos ayude a entender desde cero. El Señor dijo, ¿ustedes van a poder entrar al reino de Dios? Solamente si se vuelven como niños. Eso significa olvidarse de todo ese razonamiento que te apartaba y creerle realmente a Dios y a la frescura del mensaje del Evangelio. Así que atesorar la fe que obtuviste, la fe que Dios te regaló, esta fe nueva en Dios y aunque no entiendas muchas cosas, Dios te va a hacer crecer y te va a dar una fortaleza extraordinaria. Que Dios te siga bendiciendo y que tengas un día muy bendecido.